Hola, hola a todos. Yo soy Miss Naomi de la Escuela Berry, del Boys and Girls Club, que es un antes y después de escuela. Espero que todos estén bien, estén como menos saludables, que no se hayan enfermado. Espero que se lo estén pasando muy bien con toda su familia. Bueno, en este video les voy a enseñar cómo hacer una mascarilla hecha en casa. Por esa pandemia que está pasando, es muy difícil encontrar una mascarilla, ya sea en internet o en las tiendas. Y es muy importante usarlas cuando salimos afuera para cuidar a nosotros y cuidar a las personas que están a nuestro alrededor. Esta mascarilla de cara es muy sencilla de hacer, solamente necesitamos dos artículos, así que sigan viendo para que sepan cómo elaborar esta mascarilla. Para esta mascarilla solamente vamos a necesitar un calcetil y unas tijeras. Recuerden siempre estar con la supervisión de un adulto, ya sea su mamá o su papá o una hermana mayor de edad, porque se pueden lastimar con las tijeras. Recuerden siempre estar con las tijeras. Recuerden siempre estar con las tijeras. Y les sea útil. Ya vieron que solamente necesitamos un calcetín, es muy sencillo de hacer. Todo el mundo tenemos esa calceta que se le perdió el par y la tenemos y no la usamos. Así que pueden usar esos. Bueno, adiós. Se cuidan mucho y espero verlos muy pronto. Bye.